Estuve leyendo que usted le había solicitado, digamos, a la Fiscalía que haya más imputados por el caso de venta de cargos. Sí. En total pedimos por cinco personas más la imputación y hoy estaríamos presentando con respecto a otros funcionarios. ¿Cuántos ya están imputados, doctor? Ustedes solicitaron ahora cinco y van a solicitar que más personas... Están imputados. Ahora vamos a pedir por cinco más. O sea, ya pedimos por cinco más y ahora por cuatro más aproximadamente. ¿Quince personas en total? Nueve más serían. Quince, sí. Quince en total. Quince funcionarios. Doctor, este era un esquema interno para entendernos, May, para explicarle un poco de vuelta a la audiencia. ¿Es un esquema interno que comercializaba, ofrecía estos cargos, doctor? Y sí. En realidad nosotros recibíamos denuncias de que se vendían contratos, nombramientos, recategorizaciones. Y bueno, empezamos a investigar hasta que conseguimos una persona que se preste para hacer la entrega vigilada. Ya teníamos individualizado ya un domicilio donde la persona se iba a hacer su enrolamiento y bueno, se hizo un allanamiento también en ese domicilio. Se hizo la entrega vigilada y ahí a partir de eso pudimos recolectar varios elementos de prueba. Y día tras día aparecen más testigos a denunciar el hecho y a ofrecer elementos que nos llevan a descubrir otros elementos de prueba. Ahora, doctor, cuando ustedes solicitan más imputaciones, ¿ustedes ya le ofrecen las pruebas también a la Fiscalía? De hecho que cuando nosotros ya habíamos presentado cinco o seis denuncias ante el Ministerio Público y siempre que presentábamos la denuncia le llevábamos a declarar a la supuesta víctima y la supuesta víctima ya presentaba en ese momento su extracto de conversaciones, los audios, las llamadas que tenían y ya presentábamos algunos elementos de prueba e indicios de la persona que estaba siendo sindicada como autora del hecho o autor. Doctor, vamos a suponer, Dios nos quiere, la verdad, pero que yo, Iván Leizamón, me encuentre desempleado, por ejemplo, y quiero acceder a un cargo de IPS, quiero comprar un contrato. ¿Cuál era la mecánica? Ya he hecho que yo estaba desempleado. ¿Cómo se efectuaba esa venta de cargos? No, según, a mí cuando hablé con una persona me dijo, doctor, a mí varios colegas tengo que están comprando su contrato en IPS y que dicen que le va a salir y me ofrecieron, si yo no quiero recategorizar, conseguir una recategorización, ellos me pueden conseguir, pero me piden seis millones. Y con esta administración eso no es posible, le dije, nosotros ya anunciamos los varios casos y yo tengo el contacto de una persona que me escribe, yo inclusive desde el día uno le grabé todas las llamadas, tengo todas las conversaciones, y le dije, no, no hay caso, le dije, con esta administración al menos no va a conseguir eso, le dije. Y yo estaba esperando luego que le salga primero a mis colegas, pero hasta ahora no le salió a ninguno. Y le dije, no le va a salir, le dije yo a él. Entonces, yo te pido que le siga el juego, que me ayude a denunciar, vamos a denunciar y vamos a hacer una anuncia vigilar. Y me dijo, dale, sin ningún problema, yo te ayudo en eso. Y bueno, así fue. Nosotros logramos llegar a estas personas y bueno, estamos con el afán de destruir esta red de corrupción y que caigan todos, que este hecho no quede impune, el presidente nos pidió, por favor, que denunciemos, que no haya tolerancia y que no vayamos hasta el último responsable. Que no se caigan los brazos ejecutores. Pero si es que ofrecían y conseguían después los nombramientos o las recategorizaciones, asumo yo que entonces había alguien con poder de decisión que le hacía caso a esta rosca o que directamente también estaba involucrada esta persona. Porque si ellos ofrecían, cobraban y efectivamente otorgaban estos contratos, ¿alguien responsable suministraba su firma? Claro. No, y a eso vamos a llegar. Nosotros incautamos la computadora, se incautó también, o sea, el Ministerio Público incautó la computadora de un funcionario, eso ajena, donde se encontraban también documentos, incluso una planilla, donde estaba discriminada por colores del semáforo y donde aparentemente ya estaba discriminado quién entró, quién está por entrar y quién todavía no entró. Y eso también estamos investigando y bueno. Pero la firma autorizante, doctor, o sea, me imagino que no es un secreto. ¿Quién es el que firma, el que autoriza el nombramiento o el contrato de fulano de Mengano? ¿No hace muy difícil llegar a esa persona? Estaba discriminada por nombre, quién pidió fulano de tal Mengano. Yo, por ejemplo, decía a ese funcionario como si fuera que era su cupo la persona que entraba. Ah, entendemos. Ahora, doctor, con... Sí tenemos personas que supuestamente ya entraron que ahora vamos a hacer el cotejo correspondiente. Ah, ok. O sea, es muy probable que aquellas personas que ingresaron bajo este esquema sean desvinculadas del IPS. Primero tenemos que ver si ingresaron o no y después sí. Yo creo que sí que correspondería a su desvinculación o algún sumario. Algo porque si duraban, por ejemplo, ingresó en el 2021, ingresó en el 2022. Según esa planilla que vimos. Ahora lo que hay que hacer es un contraste de eso para ver la situación de esas personas. Claro. Hay que hacer la depuración de la lista. Sí. Así es. Y, doctor, ¿usted cree que con estas 15 personas, 5 hoy imputadas y tentativamente otras más, ya se estaría de alguna manera desarticulando este esquema? Y yo quiero creer que sí, pero hasta que nos caigan todos, no vamos a estar tranquilos. El presidente me dijo que no descansemos, que vayamos por todo, que estamos ayudando con el Ministerio Público, que está haciendo un buen trabajo y, bueno, vamos a seguir denunciando e investigando esto. Ahora, doctor, nos enteramos que le liberaron al hijo del abogado, al abogado Aquino, tengo entendido. Sí, la verdad que me sorprendió también esa noticia porque nosotros creemos que es muy prematuro aún que el tipo cuente con medidas alternativas, porque estamos en una etapa muy incipiente de la investigación, donde uno lo involucrado podría construir en la investigación, más aún que en su domicilio se hacían los enrolamientos. Yo creo que cuando fui defensor público planteaba en solo un mes la medida alternativa de un hecho que ni siquiera se ha comprobado la pena ninguna, nunca me han otorgado esta medida y ni siquiera tampoco vi, según la resolución, que haya entregado todos los elementos que demuestran que posee arraigo suficiente porque le dio saber un plazo para presentar las condiciones de dominio y eso. Claro, claro. Lo llamativo... Muy prematuro, doctor, porque a nosotros no podría obstruir esto, la investigación en caso de que esta persona sí esté dentro del esquema, porque podría interferir en los demás involucrados, en las demás recolecciones de pruebas. Claro, claro, doctor. Nos llama la atención, así como está diciendo, porque en la casa de este abogado, Jorge Aquino, o creo que es Ramona, sí, Jorge Aquino, formaba en fila para que los funcionarios ingresen. Era para un espectáculo. Era imposible que el tipo no esté en conocimiento de lo que se hacía en su domicilio y que se le dé tan rápido diciendo que dos personas presentaron la aplicación de las medidas y solamente a uno se le concedió y al otro se le rechaza. ¿Qué tal, doctor José? ¿Cómo le va, Mabel Renfell? ¿Qué tal, Mabel? Mucho gusto. Bueno, no, mucha fuerza para todos los que están tratando de transparentar. Te he entendido que como 60 personas ya afectadas a la investigación de una u otra manera, doctor. ¿Cómo? Que como 60 personas ya han sido identificadas en toda esta estructura. Y 20, aproximadamente, más de 60 son las personas que se han acercado a declarar entre el Ministerio Público. Entiendo.